Nos encontramos aquí en la Escuela de Seguridad del Ayuntamiento de Cartagena, donde hoy tiene comienzo el curso que va a capacitar a nuestros policías locales para desempeñar las funciones del nuevo servicio de medios acuáticos que el policía local pone en funcionamiento. Como veis a mis espaldas están las dos motos acuáticas que van a ser las que inician este servicio y con ellas lo que perseguimos, con este curso, lo que perseguimos es una mayor seguridad en nuestras playas, el cumplimiento de las ordenanzas, el respetar cuestiones tan básicas que parece que las obviamos y de alguna forma tratar de darle ese toque de seguridad y esa garantía de que la policía local la tenemos próxima. Los componentes que van a ir en este servicio, en las motos acuáticas, van a estar apoyados en todo momento por patrullas en la costa y se van a tocar cuestiones tan variadas como puede ser la venta ambulante, van a apoyar a patrullas, como digo, en tierra con el tema de posibles intromisiones de bañistas en los canales de navegación, las embarcaciones que entran en las zonas no balizadas donde se está realizando el baño, bueno, como digo, cuestiones tan básicas que las tenemos tan delante que muchas veces precisamente por eso no las respetamos.